Nuestra boda, Freddy y Nelly, Freddy y Nelly. Con la bendición de Dios y nuestros padres, Francisco Espejo Balboa, Felipa Condori Guanaco, ausente, Pedro Condori Vargas, Seferina Quispe de Condori, ausente. Deseamos compartir con ustedes nuestro enlace matrimonial que se bendecirá el día sábado 12 de enero del 2019 a horas 11 de la mañana en la iglesia San Pedro de Sica Sica. Por ser un ejemplo de vida, agradecemos a nuestros padrinos por tan noble gesto. Padrinos de religión y civil. Señor Vicente Valdés Zanga. Señora Patricia Pacheco Choque. Padrinos de torta. Señor Ramiro Canoa Choque. Señora Virginia Ronda de Canoa. Padrinos de conteo. Señor Jaime Zambrana Flores. Señora Fanny Achá de Zambrana. Una invitación especial a La Huachaca, Culli Culli, Bajo y Alto, Surcabito, Calacala, Ayamaya, Sica Sica, Patacamaya y toda la provincia de Roma. La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Yacuiba, Villazón y Bermejo. También a nuestros familiares en Argentina y Brasil. Pasada la ceremonia religiosa, les invitamos al brindis y recepción social a la plaza principal de La Huachaca los días 12, 13 y 14 de enero del 2019. Estaremos amenizados por... ¡Dina Paukar! ¿Qué tal amigos? Te saluda tu amiga Dina Paukar para invitarnos a la boda del año en La Huachaca. Por supuesto, esta boda es de nuestros amigos Freddy Espejo, Nelly Condori. Ahí nos vemos, por supuesto, para cantarles todas mis canciones con todo mi cariño y mi amor en este gran matrimonio, este 13 de enero del año 2019. Ahí los esperamos, tu amiga Dina Paukar. Quisiera nacerte nuevo Para decirle a mi madre Mamita, ¿cuánto te quiero? Coralí Cliver y su grupo Coralí Como la ceniza queda en el pasado Nuestro amor se acabó Juveniles, elipsis Sufrir y sufrir y todo es sufrir Llorar y llorar Alma Gitana Ya nunca, nunca, nunca más volverá Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Edson Morales Hola amigos de La Huachaca Policia Les saluda el internacional Edson Morales y su pobre líder Para invitarnos este 13 y 14 de enero del 2019 Estaremos en la boda del año De Freddy Espejo y Nelly Condori Ahí los esperamos Los puntos de labor Hola amigos de La Huachaca Somos los puntos de labor Este 13 de enero estaremos en el gran matrimonio de Freddy Espejo y Nelly Condori Te esperamos Así que sírvete lleno, sírvete lleno Y ahora por tu culpa tomaré Las cantinas yo te olvidaré Delicia Si tú me faltarás Así que voy a sufrir Porque si no es la causa Al morir Por tu amor Banda Proyección Murillo El castellito de arena Que construimos Se desnudó Solito Z Este evento será registrado por productora Gran Faraón Internacional A todas nuestras amistades y familiares Que no pudimos hacerles llegar La respectiva invitación Lo hacemos mediante la presente Y agradecemos de antemano Su presencia El castellito de arena